Bueno, muy buenos días. Vamos a dar el reporte número 47, con fecha 30 de octubre del 2020. Tenemos hasta el momento realizados 1.358 hisopados. Están solo contabilizados los hisopados que se han hecho a través de nuestra región sanitaria, digamos, nuestro Ministerio de Salud. Bueno, positivos hasta el momento 1.388. Hay que tener en cuenta que estos son resultados de hisopados positivos, más los pacientes considerados positivos epidemiológicos, que son clínicos y que no se les ha realizado hisopado. Tenemos 760 negativos descartados por hisopado. Al momento hay 1.301 recuperados, lo que hace un total de casos activos al momento de 87 personas. Internados hasta el momento 12, de los cuales 10 se encuentran en sala general, 4 son COVID positivos y 6 son casos sospechosos, o sea, pendientes de resultados de hisopados. En terapia intensiva tenemos dos internados, de los cuales uno es un caso sospechoso y otro es un caso recuperado de COVID. Fallecidos hasta el momento 28, personas en aislamiento 244, hisopados pendientes 20 y reiteramos los casos activos al momento 87. Bueno, un mínimo análisis de estos casos teniendo en cuenta que pasó bastante tiempo de la última vez que nos juntamos a hablar del tema. Hace dos semanas atrás teníamos 132 casos activos. Hemos bajado de 100 casos activos en los últimos dos reportes, hemos tenido 82 y 87. En realidad es un número que uno lo puede tomar como, digamos, como bueno, como beneficioso, haber bajado la cantidad de activos. Y eso incide directamente en la cantidad de internados. Llegamos a tener 18 internados y hoy tenemos 12, 10, es más o menos el número de internados que hace dos semanas estamos manejando. Por supuesto que cuando hablamos de internados hablamos de enfermos que tienen enfermedad moderada o grave y que siempre son las que más nos preocupan. Así que podemos inferir que, digamos, nuestro pico, si bien es una inferencia, uno no puede decir que esta es la verdad absoluta, nuestro pico hasta el momento, por los datos, fue hace dos semanas con 132 casos activos y estamos en un descenso en las últimas dos semanas de esos casos activos. Lo que no quiere decir es que nos tengamos que relajar de nuestras medidas de cuidado, que como siempre les decimos van a seguir por bastante tiempo. Tenemos que cuidar este descenso de la curva, lo tenemos que sostener y lo tenemos que acompañar cada uno desde nuestro lugar, porque eso es lo que va. Así que, bueno, ahora les voy a dejar, lo voy a dejar a Lucas, que tiene algo muy interesante para que todos veamos, para que todos prestemos atención, que son los nuevos conocimientos que tenemos acerca de los contagios. Porque, más allá de que nos preocupe una vacuna o un tratamiento, hasta en tanto vacuna y tratamiento no aparezcan, nuestro centro de atención tiene que estar en los contagios, en cómo nos contagiamos y cómo hacemos para no contagiarnos. Bueno, muy buenos días. Como dijo la doctora Rebotaro, estamos en una situación favorecedora, si podemos llamarlo, en donde el número de casos viene disminuyendo, disminuyendo, pero para poder mantener esa disminución de casos, o esta curva de efervescencia, tenemos que seguir haciendo hincapié en lo más importante que tenemos, que son las medidas de prevención, y desde el día cero que comenzó esto, 9 de junio, desde que empezó el brote en la ciudad de Salto, no lo voy a dejar de repetir. Lo que hoy voy a tratar de demostrar es un sustento del cual, cuando muchos lugares presentan protocolos y nosotros nos juntamos para decir sí o no a ese protocolo, sepan por qué ese no o por qué ese sí de esa reunión a esa forma de trabajo. Y estamos hablando, por ejemplo, si nos vamos a PowerPoint, esta es la forma en que un salón, un bar o una clase es donde se podrían o cómo se podría contagiar el coronavirus en el aire. Los interiores son más peligrosos, pero es posible minimizar los riesgos si se ponen en juego todas las medidas disponibles para combatir el contagio por aerosoles. Y ahora vamos a hablar un poquito de... Esta es una reunión social en un salón, como ustedes ven, el paciente cero está en rojo, este es el paciente que está infectado por coronavirus. Es una casa, se reúnen seis personas, una de ellas contagia. Esta es la forma en que el 31% de los brotes conocidos se dan en este tipo de reuniones sociales. Primer cosa que siempre dijimos, evitar aconglomerar, evitar reuniones. Sobre todo en encuentros familiares y amigos. Fíjense qué es lo que sucede en la reunión cuando, independientemente de la distancia, pasan cuatro horas sin que ninguno de los individuos están sin máscara. Y lo más importante y que quiero que quede como concepto de esta conferencia, es que estamos encontrándonos en una situación donde no hay ventilación y la persona cero se encuentra hablando en una voz alta. Fíjense que se contagian las cinco personas que tienen contacto con el paciente cero. ¿Qué sucede en la misma reunión cuando, en caso de usar mascarillas, ese riesgo se reduce a cuatro contagios? Las mascarillas por sí solas no evitan los contagios, ni la exposición cuando es muy prolongada. Muchas veces, y acá paro para hacer un concepto muy claro, creemos que las mascarillas serían como un talismán. Ponerse un barbijo o un tapabocas es un talismán. Esto me protege de... No, esto en realidad no protege de nada por sí solo. Recuerden que las medidas de prevención se tienen que hacer en forma conjuntas. Distancia, tapaboca y ventilación. Evitar los espacios cerrados. Fíjense, la misma reunión, el peligro de infección reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa mascarillas, acorta la duración del encuentro a la mitad y además ventila. Fíjense en qué importante que es esto porque son las medidas de las cuales hemos dicho que nos tenemos que ir acostumbrando, adquiriendo, porque tenemos que convivir con este virus, que es una frase que vivo diciendo desde el día cero. Pero también quiero que quede el concepto de que ustedes verán acá que esta persona tiene riesgo. Es decir, el riesgo no se convierte en infección cero, sino que hay una disminución del riesgo de infección. ¿Qué fuimos aprendiendo a lo largo de este tiempo con respecto al coronavirus? Nosotros decíamos que existían rutas de transmisión viral y hablábamos de dos importantes. Una de ellas, que yo siempre les decía, este es un virus respiratorio que contamina superficies. Es decir, que entonces, hablamos de una superficie contaminada. Una de las formas de contagio es a través de las superficies contaminadas. O fomites. ¿Qué son los fomites? Son objetos que carecen de vida, pero que tienen la propiedad de transmitir el virus. Por ejemplo, sería la manija de la puerta o la bombilla de la luz. Ese sería una de las formas de contagio. La segunda forma de contagio que siempre hemos hablado son las gotas. Pero, ¿qué tipos de gotas? Gotas grandes. Las gotas que generalmente son visibles, son gotas que generalmente se emiten cuando la persona, ¿qué hace? Estornuda, cuando tose. Y estas gotas lo que hacen es salir en forma de proyectil. Fíjense, donde dicen gotas, partículas superiores a 300 micras que vencen la resistencia al aire y caen al suelo en segundos. No importa de 300 micras, para la entender de ustedes. Si no, pero lo que quiero decir es que son grandes. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo contagian? Contagian porque impactan en forma de proyectil. Es decir, para que estas gotas contagien, tienen que caer o impactar en la mucosa de la conjuntiva, en boca o en nariz. Si me cae en mejilla, ¿me contagia? No. No hay forma de que contagie. Ahora, sí, lo que hemos visto es el tema del contagio por aire a través de la aerolización. Fíjense, ¿qué son los aerosoles? Los aerosoles son partículas que quedan suspendidas en el aire y estas partículas, al quedar suspendidas en el aire, se mueven con corrientes de aire. Cuanto más chica es la partícula, más movimiento en el aire tiene. Y esto ha tenido importancia últimamente. ¿Por qué? Porque es la responsable de las superinfecciones que existen en lugares cerrados. Hacía un tiempo atrás no encontrábamos una explicación por qué personas que se encontraban a 5 metros terminaban contagiándose si decíamos que la distancia era una de las medidas a tener en cuenta. Bien, esto explicaría. ¿Por qué? Porque al generar aerolización y esta aerolización aumenta cuando la persona eleva la voz o grita o canta. Ahora les voy a dar un esquema de... Entonces, toda esta aerolización se mueve con las corrientes y eso es lo que haría que la persona podría llegar a contagiar hasta 5 o 6 metros posterior a él. Doctor, muy bien. Doctora, también muy bien. Una pregunta. ¿Eso también se potenciaría por el uso de un aire adicionado? Ahora vamos a tratar ese tema. Bien, fíjense en este esquema. Por un lado, ustedes ven los puntos azules. Esas serían las gotas grandes. Y por el otro, las verdes, amarillas y rojas son todas las gotas por aerolización. Chiquititas, pequeñas. Estas serían las responsables de llegar e impactar en el sistema respiratorio, alto o bajo. Ambas viajan por el aire desde la persona infectada hasta la persona susceptible. En este caso, la persona susceptible sería este paciente. Pero las gotas grandes por balística, o sea, infectan por impacto. A diferencia de los aerosoles en donde uno infecta porque lo inhala. fíjense importante este esquema que el paciente de arriba no tienen, ambos no manejan ni cubrebocas ni barbijos. Y fíjense cómo hay una aerolización masiva e incluso la proyección de estas gotas grandes. Es decir, que la infectividad que tiene este paciente a contagiar es alta y la capacidad que va a tener ese paciente de recibir ese impacto y de contagiarse también es alta. Fíjense cómo disminuye el uso de un tapabocas. Pero no inhibe la aerolización. Es decir, fíjense, un concepto para tener en cuenta muy interesante. El tapabocas o barbijo disminuye este tipo de gotas. ¿Por qué? Porque quedan retenidas las gotas grandes, las que salen tipo proyectil, las balísticas. Y disminuye la aerolización pero no la inhibe. Quiere decir que los tapabocas cuando uno habla tiene que colocárselos. Porque ¿qué es lo que hace la gente el 90%? Como molesta al hablar se lo saca. Entonces si se lo saca está generando aerolización en el medio y si está enfermo contagia. Entonces es muy importante que empecemos a acostumbrarnos a que el uso del tapabocas solamente se podría retirar cuando uno está en silencio. Entonces sin ventilación los aerosoles quedan suspendidos en el aire. ¿Se acuerdan? Es un concepto que yo se los había enseñado antes pero para sarampión, para tuberculosis. No lo teníamos en cuenta para este tipo de enfermedades porque decíamos que era tan grande la molécula que caía rápidamente. Bueno, ahora se ha visto que no. Y se condensa en la sala a medida que pasa el tiempo. Vamos a hacer un esquema donde vamos a encerrar una persona en una cabina y que esa persona empiece a hablar, toser o incluso a realizar las maniobras de respiración. Fíjense, 15 minutos. La aerolización que genera está graficada en color rojo. Fíjense, 32 minutos, 46 minutos, 55 minutos. Entonces, ¿qué nos enseña esta imagen? Lugares cerrados durante mucho tiempo con un paciente enfermo, las posibilidades de contagio son altas y no se respetan las medidas de prevención. Respirar, hablar, gritar, contagian. Claro que contagian. Ahora, con esto, por favor, no quiero que después salgan diciendo nos prohibieron hablar, gritar o respirar. No. Lo único que yo trato con todo esto es de poder enseñar lo que me enseñaron. Entonces, esto es lo que vamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que nos vienen enseñando? Fíjense, una persona en silencio a una hora prácticamente la aerolización es mínima, pero fíjense el peor escenario vamos a saltar, gritar o cantar. Fíjense la aerolización que genera ese escenario en donde una persona con COVID libera 1.500 dosis infectantes de partículas al realizar este tipo de maniobra porque se tensan más las cuerdas vocales y eso hace que genere expulsión de más fluidos bronquiales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? El escenario de máximo riesgo es cuando uno utiliza las 3C, por lo tanto las deberíamos habitar, ¿no? En donde se encuentren espacios cerrados con una ventilación inadecuada o sin ventilación, lugares concurridos con mucha gente alrededor y cuando tenemos contactos cercanos, menos de 2 metros. Recuerden que el contacto por gotas que salen en forma de proyectil infectan si el paciente está a menos de 2 metros. Si el paciente está a más de 2 metros caen porque son partículas grandes. Y el riesgo de infectarse aumenta cuando las 3C se usen en forma conjunta, es decir, lugares cerrados concurridos y encima pierden la distancia. Bien, entonces, ustedes fíjense qué pasaría en un bar o un restaurante. Al ventilar el local, perdón, vamos primero de todo al lugar cerrado. Fíjense arriba tenemos un lugar, un bar donde hay mucha gente, no se respeta la distancia y lo llamativo de este lugar es que está cerrado, herméticamente cerrado con la posibilidad de un aire acondicionado que lo vamos a ver cuál es el impacto del aire acondicionado en esta situación pero durante 3 o 4 horas concentrados en ese lugar, fíjense que prácticamente el 100% de las personas tiene la capacidad o puede tener la capacidad de enfermar o de infectarse. Esto cambia cuando se realizan ventilación en el lugar y el uso de aire acondicionado que tomen aire desde el exterior. entonces al ventilar el local se pueden realizar con buenos equipos de acondicionamientos de aire y si se acorta el rato que pasa en el bar la probabilidad de contagio se desploma hasta apenas una única persona. Ese es otro concepto que hay que tener porque decir es todo abierto nadie enferma no. Digo que la posibilidad de infección disminuye no que es nula. De la misma forma estamos programando para volver a las escuelas. Esto es lo que se está hablando con la Secretaría de Docencia fíjense en un salón si pasaran dos horas de clases con una docente enferma sin tomar ninguna medida de prevención contra los aerosoles la probabilidad de contagio alcanzaría hasta 12 alumnos. No hablo del 100% pero fíjense en que es alto y fíjense en este gráfico en donde la maestra está cerca y pierde la distancia con el alumno que se encuentra a su lado. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bien, fíjense una adecuada ventilación reducir el tiempo en que las personas estén dentro de ese lugar y sin olvidarnos de las medidas que veníamos hablando anteriormente que es respetando la distancia y el uso de tapabocas. Bien, otro tema a tratar es el tema de los aires acondicionados no hay hasta el momento estudios científicos concluyentes sobre el rol del aire acondicionado en la transmisión del coronavirus y eso quiero que lo tengan en claro. Ahora, ¿los vamos a dejar usar, no los vamos a dejar usar? Bueno, qué poca evidencia tenemos con respecto a eso. Los investigadores creen que el aire acondicionado en este bar fue clave para las infecciones y fíjense por qué, hizo que el aire recirculara continuamente entre las tres mesas concentrando entre estos clientes las micro gotas con carga viral que expulsaba el paciente cero. Esto es lo que les venía comentando, es decir, el paciente cero es un paciente que contagia y se pone justo debajo del aire acondicionado. El aire acondicionado hace este efecto de turbina. Entonces, este paciente, vamos a ser el peor de los escenarios, este sin un tapaboca, está gritando o hablando en voz un poco más de lo normal, un tono más alto, está generando aerolización. El uso del aire acondicionado lo que haría es propulsar porque estos aerosoles se mueven con las corrientes de aire, que por lo tanto lo que harían es hacer que este virus se profundice. De esta manera tenemos dos escenarios, es decir, el que está cerca, obviamente, es cerca del paciente cero, es el que menos infectaría, fíjense. ¿Por qué? Porque se diluye el aire, pero los pacientes más lejanos son los que van a tener el impacto del virus que viaja a distancia. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? asegura que los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionados bien mantenidos y operados pueden reducir la propagación del coronavirus en espacios interiores al aumentar la tasa de renovación de aire, reducir la cantidad de aire reciclado y aumentar el uso de aire exterior. sin embargo, advierte que no se puede utilizar los equipos en modo de recirculación de aire y de forma periódica. Es necesario inspeccionar los sistemas, hacer el mantenimiento pertinente y limpiarlos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con comercio para que los bares o de qué forma deberían funcionar los bares? Para evitar todos los escenarios que venimos hablando es necesario que abran las ventanas que mantengan aireada la zona es decir, no espacios cerrados evitar obviamente una música que obligue a alta voz que expulse más gotas por la boca es decir, aquellas personas que llevan para cantar dentro lo vamos a tener que evitar si lo podemos hacer al aire libre nosotros tenemos que más o menos entre un 20 a un 100% de los contagios disminuyen en el exterior con respecto al interior así que utilicemos el exterior que es mucho más seguro en el caso de que se usen los aires acondicionados hay que evitar la recirculación del mismo es decir, tenemos que usar aire acondicionados con un buen mantenimiento que tomen aire desde el exterior y no lo recirculen usar siempre filtros ahora van a empezar a vender filtros de aire que son filtros EPA que van a permitir una disminución de las partículas andando en el aire y ampliar los distanciamientos entre las personas es decir, las mesas deben ser estratégicamente puestas con un menor número y respetando las distancias siempre que sea posible uno debe apostar al exterior es lo que venimos hablando necesitamos que que nos apoyen en esto y poder hacer hincapié y énfasis en que el exterior respetando siempre la distancia y con barbijos sería el mejor escenario para disminuir la infección si uno se encuentra en el exterior sin respetar la distancia y sin barbijos el contagio es el mismo concepto que hay que tener en cuenta entonces concluimos así no los aburro para evitar la transmisión por vía aérea del virus hay que utilizar barbijo ventilar naturalmente las habitaciones evitar pasar mucho tiempo en un espacio cerrado e intentar reunirse en lugares abiertos si van a realizar actividades como cantar o hablar fuerte y con respecto al manejo de los aires acondicionados en la pandemia se recomienda evitar la recirculación del aire mantener ventilados los ambientes y mejorar los sistemas de filtrado es decir el aire acondicionado se va a permitir siempre y cuando sean adecuados con el funcionamiento que tienen que tener y con ventanas abiertas recuerden que la prevención sigue siendo el pilar más importante mantener la distancia mayor de 2 metros lavado de manos si bien la la contaminación a través de superficies ha perdido un poco de no digamos de credibilidad porque si contagia pero dentro de los escenarios que contagias es el de menor probabilidad hoy el de por vía aérea o aerolización es el que más se lleva a los puntos pero debe existir y seguir haciendo hincapié en el lavado de manos usar obligatoriamente cubrebocas barbijo recuerden que la importancia del barbijo es que debe ajustar porque si no ajusta estamos exactamente en lo mismo y evitar concentrar conglomerar en espacios cerrados gracias nosotros tenemos que diferenciar dos cosas importantes ahí usar tapabocas si yo salgo con mi mujer y mis hijos es lo mismo que usar tapabocas en mi casa es lo mismo que usar tapabocas ahora si yo paso a buscar un amigo y de ahí a otro amigo y de ahí a otro amigo y cierro las ventanas y pongo el aire acondicionado y no uso tapabocas si el riesgo de infección si uno de ellos está enfermo es alto y también digo yo siempre tratando de evitar prohibir ¿no? de evitar esa palabra que tanto nos molesta digamos uno podría dar una vuelta con un amigo ¿sí? o sea no es que estaría mal porque si uno escucha esto diría bueno pues entonces no se puede salir a dar una vuelta con un amigo una cosa es salir a dar una vuelta una hora y una cosa es salir a dar una vuelta cuatro horas hay que tener en cuenta por ejemplo el tiempo de exposición con ventanillas abiertas con ventanillas cerradas con tapabocas sin tapabocas compartiendo un mate o compartiendo una botella de cerveza eso es lo que hace la diferencia no hay prohibiciones sino que hay formas nuevas distintas de hacer las cosas que son beneficiosas y que no es prohibir ¿sí? entonces yo lo que siempre digo es que con lo que nosotros les damos hay que aplicar sentido común gente falta sentido común digamos falta ponerse a pensar a pensar las cosas no como soldadito hago lo que me dicen me dijeron que no se puede usar el aire acondicionado no se puede usar el aire acondicionado y estoy con las gotas así y sufriendo porque lo veo en la pared no no pensemos busquemos busquemos la mejor forma estemos atentos voy a prender el aire acondicionado limpie lo limpie esta semana limpie el filtro no lo limpie limpio ¿qué me dijeron que tengo que tener? la ventana abierta me fijo córrala abra la ventana un poquito nosotros tenemos la idea porque eso nos han metido los que nos han vendido el aire acondicionado es que hay que tener todo herméticamente cerrado para hacer bueno no hoy no se puede tener todo herméticamente cerrado prendemos el aire acondicionado abrimos la ventana permanentemente ¿sí? para ventilar el ambiente nos ayuda con la disminución de la temperatura porque obviamente viene la etapa donde digamos una cosa es padecer calor para bañarse en una pileta y otra cosa es tener que trabajar con calor o cocinar o lo que fuere entonces está bien bajar la temperatura del lugar tampoco poner el aire acondicionado en 16 ¿por qué? porque tenemos más riesgo de enfermarnos con 16 grados que no si lo ponemos a una temperatura agradable ¿sí? entonces pensemos pensemos reflexionemos pensemos que esto es para nosotros que deja de haber prohibiciones tengo que quiero salir a comer quiero salir a comer quiero ir a tomar una cerveza con con un amigo bueno vamos ¿a dónde vamos? a un lugar cerrado donde hay uno al lado del otro en una barra donde está todo cerrado encima la música al palo que yo para contarle algo a mi amigo le tengo que gritar sin tapabocas porque además yo no creo que nadie tome las cosas con el barrijo primero que uno no ve prácticamente ya casi a nadie con tapabocas en la calle ¿está mal? ¿está mal? no no está mal si yo tengo mi tapabocas en mi cartera en mi bolsillo y yo me cruzo con vos y voy a intercambiar algo porque digo ay Gastón te tengo que contar algo lo que tengo que hacer es tac y vos tenés que hacer lo mismo tac y hablamos nos ponemos a dos metros estamos afuera con el tapabocas y charlamos entonces yo tengo que decidir qué es lo que quiero para mí obviamente lo que haga para mí implica a los demás porque estamos hablando de contagios si yo no me cuido yo no me cuido yo y no cuido el resto eso está claro lo venimos diciendo pero bueno insisto sobre esa sobre esa idea y sobre esa reflexión que tenemos que manejar cada uno y que no es una imposición no es una prohibición sino que de a poco tenemos que tomar conciencia cansarnos ya a esta altura yo no puedo creer que estemos cansados ya no está nadie encerrado así que no sé de qué estamos cansados de estar encerrados no pueden decir que estamos cansados de estar encerrados ¿sí? nosotros estamos cansados sí de decirle que se tienen que cuidar pero digamos llamo a la reflexión con esto una pregunta una reunión familiar es algo de esto ustedes me pueden decir hay que elegir X cantidad de personas hay familias que viven 8 o 9 personas en la misma casa que vamos a poner reuniones de 5 y que esas personas van a mandar a la mitad de los familiares a comer a otro lado no es el número piensen en esta situación si yo hace un mes que no veo a mis sobrinos a mi hermano y a mis sobrinos yo puedo armar una reunión familiar no con todos los parientes ¿sí? pero puedo un domingo decirle a mi hermano che Johnny nos juntamos en el patio de casa hoy está lindo hacemos un asado armamos una mesa grande ¿sí? y nos ponemos al aire libre y compartimos se puede ¿sí? lo que no es necesario es juntarse todos juntos a la noche encerrado porque todavía hace frío a la noche entonces ¿cómo vamos a comer afuera vamos a comer adentro? no, busquemos el mejor escenario él siempre dice escenario busquemos el mejor escenario conscientemente charlémoslo pongámonos de acuerdo porque si no después nos sorprenden las situaciones ¿no? llegamos estamos todos juntos bueno ¿qué vamos a hacer? no, ponemos la mesa acá y dale que va bueno esto es lo que lo que viene sucediendo hemos pasado por ahora creemos el peor momento entonces tenemos que evitar la segunda ola ¿qué es lo que está pasando en Europa? ¿sí? basta poner algún noticiero en algún momento para ver las noticias y si no se fijan en el canal en los últimos canales televisión de España TV Sur fíjense hay noticias que dicen porque puede ser que no la escuchen acá o que sea muy cortito el tiempo que fíjense lo que está pasando en Europa lo que pasa en Francia lo que pasa en España lo que pasa en Italia que no es nada más que no es nada más ni nada menos que lo que nos pasa a nosotros porque esto le pasa al mundo gente ¿sí? no es que le pasa a la Argentina y esto no tiene que ver tampoco con un gobierno ¿sí? así que digamos sentido común yo creo yo creo que estas son herramientas que uno trata de brindarle a la población para poder que ellos mismos apliquen el sentido común y como dijo la doctora o sea si yo por ejemplo invito o bien a mi vecina que la verdad es que desconozco si está enferma o no está enferma y viene a visitarme o viene la idea es que lo hagan afuera con el uso de tapabocas y respetando la distancia es decir lo que yo les doy son herramientas ustedes pónganla en el escenario que más les guste otra cosa que quiero comentarles que no les dije anteriormente es el uso del ventilador ojo con el ventilador una cosa es el ventilador dentro con el uso familiar y otro es en una reunión todos metidos y concentrados en un lugar así que piensen porque el ventilador recicla el aire es decir empuja las micropartículas empuja esta aerolización que genera una persona enferma creo que hemos sido lo más explícito posible si hay alguna pregunta por favor háganmela llegar a mi me interesa muchísimo esto por eso le ponemos énfasis a poder trabajar y que ustedes conozcan la realidad y se mantengan al día de la actualización en el mundo así que bueno desde ya muchísimas gracias a todos nos veremos la próxima chau chau ¡Suscríbete!